Roberto Lambagen, arquitecto, docente de arquitectura, diseño y también de, yo diría, a ver, de teoría, de historia, no pensando en materia, Roberto, pensando en conceptos. ¿Vos qué decís? Digo, porque, ¿cómo podés enseñar cualquier cosa referida a la cultura, al diseño, sin hablar de teoría, sin historia, sin contexto, no? Y la verdad que tratar de enseñar esas cosas sin, estoy pensando en diseño, estoy pensando en arquitectura, en imagen, lo que hacemos acá, sin teoría es muy difícil. Yo, en realidad, las dos, coincido con los dos términos que vertebran, que vos nombraste, pero creo que para mí está antes la teoría que la historia. O sea, yo, es más, me autodefiniría como alguien que le interesa la teoría, no solo la teoría de arquitectura, sino la teoría del arte, o sea, qué es lo que da cuenta de un fenómeno para que vos lo puedas entender. Y qué es lo que yo hago al proceso al revés, o sea, qué es lo que yo hice para poderlo entender. Y de lo de la historia, que hoy creo que estaba, la pobre historia está bastante venida a menos, la historia del arte, que fue una disciplina fuerte en el siglo XIX, por aquella idea de lo estilístico, de lo clasificatorio, claro, cayó la pobre en desgracia, hoy sea la más de cultura visual, de visualidad, que en realidad los autores americanos toman la, digamos, la metodología de la historia del arte, pero la adaptan a otros contenidos. Pero la historia del arte lo que te ayuda mucho es también a entender esas categorías que nutren, digamos, esos fenómenos, que son fenómenos humanos, porque el arte es un fenómeno humano, y que ahí los empezás a explicar. Y es un ida y vuelta, ¿no? Pero es cierto, no está en ninguna asignatura así tal cual. Sí. Pero igual se llaman, pero no están. Está bien, pero además creo que en parte es porque son disciplinas jóvenes, ¿no? La historia del arte es una disciplina joven, joven en términos de, digo, no sé, la filosofía tiene milenios, pero la historia del arte no. Y la estética, hasta la palabra estética. También. Estamos hablando, son jóvenes y decimos, son disciplinas del siglo XIX, la estética es un poco anterior al siglo XVIII, pero la historia del arte así tal cual la conocemos nosotros, que es el gran relato para tratar de dar cuenta, por lo menos como yo la entiendo, como a mí me interesa y la estereografía que yo suscribo, ¿no? Que es el gran relato ordenador de un fenómeno artístico, es de Simónónica. Y lo mismo la arquitectura. Es decir, antes no existía una, digamos, una carrera, una formación específica del arquitecto, ¿no? O sea, Miguel Ángel fue arquitecto, por decir a alguien. Sí, pero no fue ninguna academia de poder ser arquitectónico. Academia en el sentido de una facultad. De que se estudiara algo que se llamara arquitectura específicamente, que no hubiera un tipo que fuera un ingeniero, o que fuera un pintor, o que fuera un escultor, que además tenía, estaba capacitado para hacer maravillas de la arquitectura. Así que la arquitectura también, y el diseño en términos generales, es también la disciplina más nueva todavía. Y además, desde el punto de vista, digamos, del campo disciplinar, de su reflexión, que podríamos hablar de la teoría, bastante. O sea, es como 100 años más joven todavía. Sí, sí, bueno, estamos cumpliendo el siglo, digamos, si uno quiere, ¿no? Bueno, pero está, todo esto fue un prolegómeno para contar que, como es habitual, Roberto va a hablar de algún asunto que está por ahí en la ciudad de Montevideo, o en las ciudades del Uruguay, o del mundo también, ¿por qué no? Y en este caso, recogiendo una invitación que nos hizo algún oyente para hablar de algo que buena parte de los oyentes van a identificar de inmediato, si yo digo, las casas de Bello y Reborati. Así que, adelante, Roberto. Muy bien. Bueno, el tema de Bello y Reborati lo vamos a ver enfocado entre el negocio y lo pintoresco. Vamos a ver qué son esas... Lo podemos ver desde muchos lados, ¿no? Yo creo que todos los transeúntes de Montevideo inquietos por la ciudad en algún momento se han encontrado, se han topado con una casa que, a medida que uno los va, digamos, viendo los signos que se repiten, aparece esa idea del estilo, empieza a decir, ah, esto es de Bello y Reborati. Y viste que siempre vas a ver el cartelito. Claro, sí, sí. Porque tienen, digamos, la firma, las casas... Una firma con unas letras específicas. Exactamente. En algún tipo de letra concreto. Pero lo que vamos a ver nosotros, básicamente, es un periodo en el cual Alberto Reborati, que era el, digamos, el iniciador de esto, un estudiante de arquitectura, que según rescata la historiografía o los documentos, que hay poco de ellos dos, por varias razones. Una es porque el archivo de la firma se quemó en los años 70, estaba en la calle Andes, y no hay mucho material. También lo que reconocen la... Tú lees por ahí que hay un blog dedicado a contar, sobre todo a documentar. Hay muchas fotos de casas de Bello y Reborati. Pero, digamos, el documento que inicia todo esto fue... Nació la Facultad de Arquitectura, ¿no? De Yolanda Buernati Rizzo, que hacen un trabajo sobre ellos. Y de ahí un poco empezá el interés de esta gente que... A mí me parece interesante justamente retomar esto que acabo de decir, que era estudiante de arquitectura. Porque las autoras estas dicen al comienzo ahí que... Como que la facultad, la arquitectura, ¿no? Los dejó un poco de lado porque no eran arquitectos. Era arquitectura no hecha por arquitectos. Ese es un elemento. Y el otro... Como el 98% de la ciudad, digamos. Sí, sí, no es ningún caso extraño. No. Y el otro tema yo creo que va justamente con estas dos cosas, el negocio y lo pintoresco. Porque hay como una categoría, llamémosle demonizada, usando una analogía religiosa, así que... Ay, condenada, terrible. Es posible que, digamos, construir es un modelo de negocio. Lo hacemos por hacer dinero. Es una mercancía. Es un bien en la sociedad, un bien inmueble justamente, como dice la palabra, en la cual alguien accede a través del dinero. Bueno, y esta gente, Reborati, que era un estudiante de arquitectura, según se lee, era hijo de una descendiente genovese, o sea, es uruguayo pero de segunda generación, nacido de un padre italiano. En un momento tiene que trabajar, va a un estudio arquitecto a trabajar, el estudio Tossi, trabaja también en algún cargo público, y en un momento se da cuenta del potencial que hay de construir. Y se asocia con este Bello, que en realidad es autoitaliano, así que debía ser Bello, ¿no? Bello. Bello. Que son, digamos, constructores italianos. Entonces es la otra vertiente de los constructores que forjaron mucha parte de nuestra ciudad españoles, italianos, ¿no? Y estamos hablando básicamente de un periodo también de mucha migración. Entre el año 23 y 31, registra el libro de estas autoras, que llegaron 180.000 emigrantes europeos, y sobre todo a Montevideo. Así que yo creo que ahí también ellos tendrían como esa cultura que era del, digamos, del padre de ellos, esas familias que dejaban allá en Europa, pero que podían, digamos, identificar, ¿no? Algo interesante. Y bueno, el otro que se conecta, o que vamos a ver, es el tema de lo pintoresco. O sea, trataron siempre de generar, porque si uno ve las casas de Bessi y Reborati, como le decimos nosotros, son como agrupables en familias. Muchas están sueltas, otras están agrupadas. A veces aparece una calle única, la calle de Santiago Vázquez, que está ahí en Pozitos, que atraviesa Avenida Brasil. Quizás para mí yo me tuviera que quedar con un pedacito de Bessi y Reborati, ¿no? Es como el lugar que tendría que... Yo lo dejaría todo iluminado de noche, una especie de techo, y con una cartelería adecuada explicando que estamos ante, ¿no? Especie de la capilla cistina de Bessi y Reborati. Algo así, ¿no? Es cierto. Algo así. Sí, sí. Que justo en la esquina ahí, que antes había una farmacia, que ahora es una casa que... ¿En qué esquina? En la Avenida Brasil, y en Santiago Vázquez, está muy estropeada la casa. Bueno, ¿y cuál es esa cuestión de la originalidad, verdad? La idea de tratar, digamos, este concepto de lo pintoresco. Lo pintoresco, literalmente, quiere decir digno de ser pintado. Y se conecta, digamos, con los italianos. Ya, digamos, en el Renacimiento, que son los precursores justamente de la historia del arte, Bazar y sus amigos, que son los primeros libros que se podría decir como el intento de hacer una historia del arte, ya hablan de lo pintoresco. Lo digno de ser tomado como motivo del arte. Claro. Pero no es el término en que se usa la palabra pintoresco para acá. Acá se conecta pintoresco con un autor inglés. Acá ya estamos en el siglo XVIII, en la época de la estética, una estética que busca que sea experimental. O sea, buscar no tanto la categoría teórica de lo bello, sino la experiencia que yo puedo tener de eso, que genera algo. Y entonces este autor habla de algunos conceptos que vamos a rescatar acá. Uno es que lo pintoresco, dice, se hallaría en la novedad, la singularidad del objeto y la admiración. Singular, fíjate, admiración, y eso es lo que lo lleva a generar la sensación de agradable. Y creo que calza perfecto para las casas de Bello y Rubrati, porque hasta el día de hoy generan esa empatía que por algo, nosotros, digo, creo que todos los que nos acercamos a estas cosas, más allá que hayamos tenido una formación en diseño, arquitectura, cosas por el estilo, le decimos nos gustan las casas de Bello y Rubrati. A ver, Roberto, cuando vos eras estudiante, ¿esas casas estaban bien conceptuadas? O sea, ¿no había una visión desde la facultad un poco, bueno, desde el ninguneo que vos mencionabas al principio, hasta incluso despectiva? Decir, bueno, esta cosa un poco kitsch, que no es kitsch, pero podía caer en aquel momento en esa definición de cosas de mal gusto, porque, bueno, porque yo qué sé, porque no está hecha de acuerdo a un criterio que viene de algún ismo, que era lo que dominaba un poco el deber ser del diseño culto en casi todo el siglo XX, ¿no? Hasta los 70, te diría, ¿no? Exacto, yo creo que el eje anda ahí, entre los 70 y los 80. Hasta ese momento la facultad, yo creo que la explicación de estas autoras no solo es porque este señor no era arquitecto, yo creo que pesa más lo que estás diciendo vos, que la academia, entendido por los que tienen el discurso, y sobre todo el poder, la hegemonía de lo que sería el deber ser de la arquitectura, y el deber ser de esa arquitectura uruguaya, no nos olvidemos que la facultad cumplió hace poco un siglo, ¿no? En el 1915 la facultad se separa de la facultad de matemática y empezó a tener una identidad. Y ahí elige la vertiente, más bien lo que nosotros llamamos en la facultad, ¿no? Porque también sos arquitecto, el racionalismo. O sea, lo ordenado, esas casas blancas, esa tendencia a una cuestión abstracta, y una idea de que se puede llegar a una propuesta universal. Y esto, fíjate qué es, localista, mezcla. Lo peor, el crimen más grande era el eclecticismo, y esta gente es el regodeo en el eclecticismo. Es una cosa y la otra, y en la misma casa ves detalles que son moriscos, que son árabes, de pronto ves el esgrafiado, que también, yo me acuerdo en facultad, yo lo descubrí mucho más tarde, estaba condenado. ¿Vos sabés cómo descubrí el esgrafiado? A ver, a ver, explica lo que es el esgrafiado. Bueno, el esgrafiado, yo tengo dos encuentros con el esgrafiado. El esgrafiado, si tuviéramos que decir que ese es cuando en un revoque, antes de que se seque, estás usando lo que se llama en la construcción una tierra de color, un pigmento, se lo agregás y coloreás, pero no de cualquier manera, sino que hay una plantilla, un molde, hoy diríamos que una especie de stencil, parecido a lo que usan ahora los grafiteros cuando hacen el molde, entonces en ese molde cargas las distintas partes de ese revoque con distintos colores que le agregás a la mezcla de adén y cal. Entonces cuando lo seca, queda un dibujo que está adherido, que no es como una pintura, sino que forma parte del asunto, pero claro, para hacerlo embellecido, agradable, se usaban motivos que venían de catálogos que toda esta gente tenía, que eran catálogos justamente sistematizados en el siglo XIX, donde los distintos estilos de Grecia en adelante, vos los tenías como un repertorio, era como si... Estampados decorativos. Exactamente. Bueno, y los descubrí, volviendo al tema, en una visita, en un día del patrimonio, en el Palacio Legislativo. Todo el mundo estaba enganchado a la cuestión, lo que se podía ver del Palacio Legislativo. Yo ya era de grande, ¿no? Todo el mundo lo iba a ver a la escuela con otros ojos, y veo los patios del Palacio Legislativo, y todo este diseñido estaba alegrafeado. Y le pregunto, y nadie tenía ni idea. No, esto es horrible, pero esto es una maravilla. Porque además es cierto que lo hicieron en 1925, que se inauguró debe ser del 20, o sea, la época de las casas de Becci Roborati. Y el otro fue en la ciudad de Pisa, en Italia, que es una de las plazas principales. Es como si la hubiera... A veces me hizo acordar mucho a lo que se usa tanto el tatuaje. Claro, claro, porque tiene eso, porque vos lo percibís como algo que está en el cuerpo. Claro, exacto. Y que además era como si fuera un virus. Un día tenemos que hacer una columna sobre el ornamento y el delito. Ah, bueno. Esto ya lo dejamos pendiente. Hay un pariente de LOS que trabajaba en la Argentina y se llama LOS también, un arquitecto. Este dato no lo tenía, guapo. Así reflexionamos sobre el ornamento. Entonces eso que es como un virus, como un tatuaje, fíjate, en aquella facultad, volviendo a la Ecorrusia, limpia, de líneas puras, de los volúmenes puros. Además, donde se creía que todo eso se lograba básicamente por la función. Y esas otras las paradojas. Bello y Reborate lo logran con la función. Re contra función. Re contra funcional. Funciona a lo largo de un siglo, además. Y además tienen un elemento contemporáneo para la época, que es el garage. Son de las primeras casas que incorporan, no todas, por supuesto, pero un espacio en planta baja para que el auto tú lo puedas guardar. Entonces ahí te está hablando otra cosa que no me termina de convencer la explicación que hay. Porque viste que las historias de todas estas cosas siempre están hechas del estilo, pero nunca desde la economía. Claro. Pero todo esto, todos dicen los autores que son casas medias para clientes medios o altos. Sí. También Yolanda, Boronati y Rizor rescatan algunos pocos papeles que consiguieron del estudio de Reborati, donde hay una propaganda en la cual él da cuenta de que llegó a tener cientos de personas trabajando para él. Una cosa que me pareció muy divertida es que permitía que vos pudieras, digamos, señar, porque lo que hacía era, lo que hoy llamaríamos llame del mano, volviendo al modelo de negocio, él te compraba terrenos que parece que muchos eran de los remates de Piria, en las zonas que todavía no estaban parceladas de la ciudad, que es aparte de Pocito, subdividía más los terrenos, porque no había una ley del ancho mínimo, entonces algunos tienen menos de los 9 metros, sobre todo en Santiago, que son todas casitas chicas. Claro, es cierto. Pero pensaba, volviendo a lo funcional, en el garage. Entonces, de alguna manera es un aprovechamiento del metro cuadrado del valor del predio, porque le habría costado plata. Le ofrecía al cliente, digamos, la seguridad y la calidad, porque él llegó a un momento y llegó a tener taller de carpintería, las cerámicas las hacía, los hornos de ladrillo eran de él. Por supuesto, no lo dice ahí, pero uno puede hacer la congestura y creo que nos equivocamos mucho, los obreros serían muchos emigrantes italianos. O sea, tenía artesanos de primer nivel. Por eso que la gente valora tanto esas casas, porque están impecables. Ahora, esas casas eran, o sea, vos qué te vendían, un plano, te vendían la casa hecha, te vendían, te asesoraban para hacer el diseño que vos quisieras. ¿Cómo era el negocio? Y por lo que podemos inferir también por los datos que hay, es que te acompañaban en todo el proceso. Ellos tenían como una tipología base y si querían, la adaptaban. Pero básicamente era como si, era una especie de solución inducida. Mire, a usted lo que le conviene es esto. Y ahí donde está... una confección con detalles a medida. Exactamente. Yo, digamos, por lo que, los datos objetivos que tenemos, digo, estoy 90% seguro de que va por ahí. Ahora, lo interesante es que en esa lógica, volviendo a lo pintoresco, para hacerlo agradable, es que yo creo que se reservaban las fachadas. Claro. Y ahí le daban el sello, digamos, del estilo de la firma. Exactamente. Ahí quedaba esa originalidad pintoresca. Bien. De Bello y Reborati. Vamos, Roberto, a hacer una pausa en este punto y seguimos a la vuelta. Seguimos con Roberto Lambagen hablando de Bello y Reborati. Reborati era el diseñador, supuestamente, porque si era el estudiante de arquitectura, el otro era el artesano, o sea, el capataz general de toda la empresa, seguramente. El jefe de la pandilla. Ahí está. También dicen, se rescata que muchos de los diseños estos del, digamos, del norte de Italia, y algunos hablan de Liguria, de Génova, venían del padre, que era dibujante también, o sea, el viejo Reborati. Ah, mirá. Claro. Y después hubo una tercera generación que el hijo de este Reborati, el de la firma, egresó de facultad. No siguió con esta empresa, que esta empresa se acaba hacia los años 40 por la crisis inflacionaria. Pensemos que era un país de un millón 900 mil habitantes, la ley Serrato había jugado a favor pero después en contra. La ley Serrato fue una solución del gobierno colorado para poder financiar la vivienda, pero claro, estaba en cuotas fijas. Entonces, ¿y la ley de propiedad horizontal de qué época es? No, posterior del 50. ¿Es qué? Las primeras construcciones del Amaro son de la posguerra, son de la zona posguerra. porque ahí cambiaron muchísimas cosas. Y eran muchas reglas de juego. Claro. Y después lo que mucha gente conoce, porque ahora vamos a volver a lo estilístico, quizás sea lo que los que nos están escuchando están esperando, que es lo más conocido pero también lo más lindo de Giro Grati, está la parte esa de, digamos, cerca de lo que hay en el Canal 5, que ahí es entre Bulevartigas a esa altura, Colorado, y el monumento a Luis Vallevare, no voy a decir el nombre popular que todos nos acordamos en la cabeza. Bueno, ahí ellos ganaron, se presentaron, era un terreno, digamos, no loteado, Jacinto Vera, que mirando el plano quedaba hacia la izquierda, y bueno, hacen el parcelamiento. Ahí está su habilidad, ¿no? Claro. Porque compraban terreno, digamos, virgen, y ofrecían las 400 viendas que nunca se llegaron a hacer porque ahí se fundió la empresa. Claro. Y ahí hay otra, ahí justamente es más esa línea que la facultad hubiera valorado. Claro. Porque es más modernosa, tiene algo del art decó también, que eso también ameritaría otra organización. Sí, 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 ni hablar. Bueno, acá estamos viendo imágenes de esa calle, tu preferida, de Belli Reborati, que es Santiago Vázquez, donde se ve que los tipos usaban piedra, usaban ladrillo visto, pero un tipo de ladrillo específico, arcos y algunas tejas, o por lo menos unas repisas ahí de tejas, ¿no? Unas cosas, pero que se vieran, ¿no? ¿Eso es el estilo de los tipos? ¿Cuál es el estilo? Vos me decís, mirá, esto, ves una casa de Belli Reborati, y dices, po, esto es de Belli Reborati. Y la sacás así, al tope. Bueno, yo te diría que los piques para saber si estoy ante un Belli Reborati serían los siguientes. Primero, que generalmente tiene la de esta primera etapa, que es previa a esta que estamos hablando de cerca de Canal 5, siempre tienen lo que es el orden clásico, que es lo tripartito. O sea, tienen un basamento que generalmente está trabajado con mucha fuerza, perciba, así que ahí usa mucho la piedra, algo que sobresale un poco. Algo pesado. Algo pesado. Ahí generalmente está el garaje. El acceso generalmente está marcado, porque a veces conecta con la calle y a veces no, depende cuál es la solución. En este caso, en Santiago Vázquez generalmente es elevado. Cuando decís que está marcado, ¿qué querés decir? Que tú venís por la calle y te das cuenta por dónde tenés que entrar. Chao, no hay duda. Esta es la entrada principal de esta casa. Exacto. Eso a mí es un tema que también aquella arquitectura que estamos rememorando de la facultad no tenía tan en cuenta. Si vos ves estos accesos claramente se interrumpe el plano y la fachada es caseral continuo y subís por una escalera que te lleva. O sea, esa solución está cuidada en cada una de ellas. Y lo mismo que sin Santiago Vázquez tenés el eje de la Avenida Brasil, la que yo contaba en la esquina y un poco más hacia donde está el Colegio San Juan Bautista. que la mayoría de las casas mejores quedan mirándose al colegio a mano izquierda caminándose ahí. El otro elemento, el segundo tip es en ese orden es que las ventanas de lo que sería el plano principal de la casa. Que eso viene de Italia también. Eso no solo es del norte de Italia sino que viene del Renacimiento. El plano principal de la casa no está en el piso. No, exacto. Está arriba. Y está en el medio. Está en el medio. Arriba de eso hay otro piso. Ese plano principal es lo que los italianos llaman para los tanos así de ley es el plano noble, el piano noble. Claro, noble. Ahí la vida social. A mí me encanta eso porque vos mirás desde arriba la vereda. Dominás. Obvio, claro. Y tenés como que es una cosa que se ha perdido me parece a mí que es como todo esto que estamos hablando del garaje, de la entrada, de ese plano noble te genera como unas esclusas. Vos tenés como un control entre lo público y lo privado. Aquello es la calle que es público y esto es mi casa. Por más que esté ahí la calle enseguida está la fachada y está la calle pero vos estás arriba y estás dominando. Y además en esta impronta de este buen estilo de Giorgio Bratti da esa idea que también es muy italiana que viene del palacio florentino que es la casa es como tu bastión. Es aquella idea del castillo medieval llevado al palacio. Y súper urbano en el sentido de que no tiene ese colchón del jardín. O sea, es la pared tuya es la pared de la calle. Tal cual. ¿No? Es espacio público espacio privado lo único que lo divide es la pared de tu casa. Exacto. Y el tercer nivel es generalmente lo que sería la parte privada lo que nosotros llamamos el dormitorio. Los dormitorios. Y ahí tiene también para reconocer los tips reconocerlo es lo que tú llamaste la viserita. Generalmente tiene una falsa tejado. Las casas son de techo plano pero ¿para qué? Para indicar que vos acabás ese recorrido. Y además por una cosa que es de la entre comillas de la buena arquitectura porque eso también lo tenía Le Corusia. Yo creo que Le Corusia era muy muy bandido ¿no? Como decían los viejos de antes. Y sí. Él tenía piano nobile. Claro. Tenía todos los tips y por otro lado seguro. Entonces que como dice Le Corusia eso que sobresale cuando hay solta de una sombra. Y cuando llueve no te mojas. Exactamente. Por lo menos no se chorrea todo de inmediato. Eso tiene una utilidad. Por eso cuando vos dijiste falsa falso tejado está bien está bien es falso en ese sentido. Pero en otro sentido no es nada falso es útil digamos auténtico. Exactamente. Y retomando algo que estábamos hablando también ¿cuál es el tip del auténtico Bello y Roborati de este periodo que es el digamos del auge de Bello y Roborati hasta los años 30? Que lo que ha perdurado esa cuestión pintoresca que es valorada en la fachada indudablemente que el gran aporte y ahí yo creo que donde la revisión de los 70 y los 80 te acordás cuando Aldo Rossi hablaba de la arquitectura de la ciudad él decía que la arquitectura era algo más que la sumatoria de las partes una cuestión muy gestal de la totalidad y yo creo que Bello y Roborati logran eso porque hay una unidad en la diversidad hay una dispersión pero vos ves que genera ese plano continuo y eso es lo que da esa armonía que te sorprende que te atrae que es lo pintoresco no es que sea digno de ser pintado porque es bello por lo bello en sí mismo sino porque logra conjugar todas esas cosas si no y digamos uno mira el paisaje ese urbano y encuentra dos cosas una idea de comunidad en el sentido que todas comparten algo y todas son distintas y tienen su propia identidad que es en definitiva lo que hace a la vida de la ciudad somos una comunidad pero no tenemos por qué ser todos iguales sin embargo compartimos algo muy esencial y lo otro que tiene que es otra de mis preferidas que es en la calle yauri casi tamburini ahí donde está la iglesia de San Juan Bautista siendo por el yauri hacia afuera hacia el este a mano izquierda es las texturas que estas son estas están el conjunto no está tan logrado en el sentido porque la ciudad avanzó sobre ellas si se quiere pero el tema de las texturas que eso es muy italiano también porque está la piedra que era la piedra cortada desbastada como se dice o sea una piedra donde es rugosa el ladrillo colocado en los escalones el trabajo de lo que tú mencionabas sobre el ladrillo de máquina que por lo que estábamos diciendo debía ser hecho en sus talleres y generalmente en el último nivel tenía el esgrafiado o a veces tenía azulejería también colocada azulejos y también sí y revoques de cal y los colores no solamente las texturas porque jugaban con un contraste de piedras azules con el ladrillo rojo con un revoque blanco y con esos detalles de diseños de dibujos totalmente bueno siguiendo compositos y otras de las fichas preferidas de este juego esa casa es impresionante esta se salvó es una esquina es en Benito Blanco y escocería o escocería que nunca sé como la dice la gente pero fíjate lo que es el tratamiento en esquina de la casa cuando vos tenés todos estos acá hay algo más que mencionamos también dentro de esta dispersidad armónica que es el color es increíble la paleta que logra entre o sea los tonos de piedra los tonos terracota el tono ladrillo con los detalles de las tejas y como sobresale otro logro de la armonía o sea acá hay textura esa idea de que vos lo ves y te dan ganas de tocarlo ver y tocar pero al mismo tiempo está la idea del color el color del material y fíjate la nobleza esto no claro eso te iba a decir nadie tiene que pintar eso nunca y además con el mayor respeto con el vecino que vive acá no le hace nada a la casa no sé si la mantiene o no capaz que la está todo el día limpiándola pero creo que no y la casa está como el primer día da igual sí sí es muy impresionante claro es un tema de la calidad de los materiales y eso es lo que creo que hoy en este mundo de que todo es desechable que la arquitectura yo creo que también pasó a ser un bien de consumo desechable yo conozco algunas de esas casas por adentro en particular una que está ahí por ahí cerca bueno no en esta cuadra no en otra y tiene adentro bueno pisos de madera escaleras bueno acá estás mostrando una que tiene un vitral o una claraboya con vidrios decorativos puertas interiores arcos y todo lo demás ¿cómo eran los interiores? o sea en el interior la calidad de la ejecución y los materiales era un equivalente a eso que estábamos viendo que era una buena esa que mostrabas antes era una buena solución de esquina rara la ves una vez y no te olvidás nunca está bárbara cómo es la entrada cómo habla de la esquina esa casa y además esa nobleza de los materiales ¿adentro pasaba lo mismo? y yo diría que hay un contraste que es mucho más fuerte el trabajo interior que el trabajo exterior ¿ah sí? sí las que hay porque ahora hay una que está ofrecida a la venta yo la vi en Mercado Libre está en todos lados que creo que es la casa de Bello porque digamos de estas casas las dos mejores se las hicieron para ellos claro me imagino que están en Solano Antunia y cerca una de la otra la de Bello que está en esquina y la de Rorate que también está adecuada claro están muy alteradas por las fotos que son no digo no entre a la casa pero pero en resumen ¿qué quiero decir? que yo creo que todo este despliegue que justamente lo hace tan atractivo el interior yo creo que más jugaba el nivel de la mitad de la tabla o sea estaba la calidad del material por supuesto en aquella época no era nada extraño que hubiera buenos pisos que digamos la carpintería buenas maderas buena carpintería claro los vitrales también porque eran cuántas casas hay con vitrales pero yo creo que era más bien todo pequeño toda la escala de lo chico con digamos pequeñas resoluciones de detalles me parece que se podría englobar por ahí pero no es a ver en esta misma época qué sé yo se había hecho el Jockey Club en 1921 se inauguró el parque digo como es el Hotel Carrasco lo que es el Sofitel o sea no era ese nivel bueno pero eso eran grandes obras destinadas a ricos ricos la mayoría no le daba el salario nada más que para completar el mes apenas esta casa no era para OREA tampoco era para el que se podía conseguir hacer el Palacio Taranco estaba en un nivel medio y yo creo que aprovechando insisto con eso del área lo que esta gente en realidad aprovechaba mucho el predio para construir todo hacia arriba y sacarle partido por eso creo que los ambientes son chicos y tampoco daba porque en un ambiente chicos que podes hacer más que una buena pintura un buen lambriz y en aquella época lo que hoy se valora tanto el baño y la cocina no tenía eso como creció el valor simbólico de eso totalmente en aquella época los baños sobre todo desde los años 80 creo yo se convirtieron en una cosa que es como la tarjeta de presentación de clase tal cual totalmente unos living así chiquitos pero unos baños señor por favor pase al baño no necesito ir al baño entonces veis lo que acabas de hacer claro bueno a ver como es el nivel de esta gente el baño que curioso eso es muy interesante en el baño se desarrolla la escena principal de psicosis no no está bien está bien pero no esta gente no iba a poder decir no era la cultura de la época claro si si ni hablar y la clientela que tenían y lo que les interesaba a esa clientela chau y además yo creo que el estándar de confort que es muy subjetivo que es lo confortable la gente estaba recontenta viviendo en esa casa claro y hoy es interesante yo creo que el valor es otro porque hoy pasó a ser arquitectura de marca claro arquitectura de firma yo tengo un Bellio Roborati o voy a vender un Bellio Roborati en las inmobiliarias ponen eso y acá estás comprando un prestigio que es un constructo social porque tampoco es la tal comodidad estoy seguro que no no quiero nombrar algunas marcas si, si, si voy a hacer no, no, está bien está clarísimo está clarísimo te compras una pasa que es mucho más cómodo capaz sí, capaz que sí claro y lo otro es que son casas pensadas no para ancianos porque lo que hoy llamamos accesibilidad absolutamente inaccesible totalmente inaccesible esos depósitos ahí con escalones escaleras bueno igual no sé Nueva York tiene el 99% de sus casas son inaccesibles con esos 13 o 14 escalones que tiene y bueno son estándares de la época claro sí, sí y otra cosa notable que tiene también que es lo más raro de él son las esquinas a mí una que me gusta mucho no, las esquinas son bárbaras que es esta que está en Gonzalo Ramírez el 21 de septiembre que acá hay otra cosa que logran que es lo del castillo sí, sí con distintas alturas tiene como algo lúdico viste porque parece como las distintas no sé como troneras del castillo sí, o distintas torres distintas torres o que parecen en vez de una sola casa varias casas como si fuera una ciudad medieval italiana serían varias casas varias casas y después incursionamos con otra cuestión que es lo exótico que es otra que a mí me gusta mucho que es una que está enfrente a Liava en la calle Emilio Furguaro que yo no sé los que nos están escuchando si pasan a verla el esgrafiado que tiene cuán auténtico es porque está como ese decorado estampado está muy impecable es enorme esa casa es enorme es una cosa grande es pala ciega es pala ciega y acá tiene otra cosa que también era de otro estatus de casa por ejemplo que en aquel mundo estaban haciendo en el Prado en propio Carrasco que es el bowindo el bowindo que viene de la tradición más bien inglesa bueno lo dice la misma palabra es decir la ventana narco esa saliente aquí aparece y la torreta que tiene arriba con una mezcla acá entre lo árabe esa especie de mirador y bueno dentro de lo exótico y de lo raro que hicieron tiene un edificio en altura en aquella época no era propio horizontal en la calle Cerrito con una terminación ah es impresionante ese edificio es este muy llamativo está muy bien está muy bien conservado ese edificio está muy bien conservado y las viste que pasa también Cerrito y Ciudadela por ahí no me acuerdo eso también pero es por ahí lo que te iba a decir los ambientes tampoco son que se yo si vos te compras una propiedad horizontal en la rambla de Positos la generosidad de ambientes no lo vas a encontrar acá otro tema que es muy posterior son las vistas claro el concepto de que vos valoras tu propiedad sobre todo en el edificio en altura desde qué es lo que ves acá lo que te presenta es la fachada yo creo que es como una especie de máscara es como una careta en la ciudad y eso era lo más valorado que vos lograste ese bien tenés tu careta una buena careta y además que dura la careta y dentro de lo exótico tenemos también lo que va a quedar en rima lo gótico que es una casa que está en 21 de septiembre y tomás de agosto esta es muy rara que tiene esas ventanitas juntitas que se llaman en los libros la ventana geminada que son tres y a su vez hay un arco arriba un arco que las engloba que las engloba bueno nos tenemos que ir Roberto pasaríamos recorriendo habría que hacer una guía de un recorrido a ver si de Boratti por ejemplo sí voy a armar varios recorridos varios recorridos y este yo me recuelgo con esta así que estamos ahí porque viste que en general se hacen recorridos barriales o recorridos de épocas históricas así que pero claro esto de pronto tenés que moverte un poco o sea yo un camioncito ahí ahí está un recorrido este sería como de autor ahí está un tema de autor claro sí y bueno para ir redondeando esta termina hoy siendo lo que se llama en diseño diseño de autor claro es un concepto que tampoco existía en 1903 no 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 claro y es medio herético también por supuesto decirlo referido a Beggio Roboratti pero bueno yo me animo bueno Roberto Lamaguen muchas gracias por traernos a Beggio Roboratti y nos encontramos en tres programas muy bien hasta la próxima